En uso de la palabra, la diputada Dina Resinovsky. Muchas gracias, señora Presidente. Quería arrancar con todo el respeto del mundo, diciéndoles... Lo que acabo de hacer es pedirle perdón a la comunidad sorda por haber tardado tanto en que podamos reconocer su ley. Así que, perdón a todos ustedes. Mi primer acercamiento a la lengua de señas fue cuando tenía 8 años y vivía en La Rioja. Fueron a dar un par de talleres las intérpretes Lilia Rodríguez y Verónica Mayo. Yo tenía 8 años y ahí me enseñaron el abecedario y les aseguro que hasta el día de hoy todavía me lo acuerdo. Y eso habla de la importancia de la enseñanza temprana de la lengua de señas, que es una deuda que tenemos. Una persona sorda puede hacer cualquier cosa igual que un oyente, excepto oír. Dijo Irving King Jordan, el primer rector sordo de la Universidad Galadet de Estados Unidos, que es la primera universidad y la única en el mundo, a la escuela avanzada para personas sordas. Lo que estamos tratando hoy no es un tema solo de discapacidad ni de normalización o reparación, es un tema de derechos humanos. Hoy estamos legislando tal como nos recomienda la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto lo aprendí en mayo del 2020, cuando en esa época teníamos muchas reuniones por Zoom y ahí nos reunimos con los chicos de la Confederación Argentina de Sordos, que me explicaron esto y ahí entendí que era un tema de derechos humanos, no era un tema de discapacidad. Y ellos ahí me contaron de este proyecto, que lo vienen presentando hace 15 años, lo presentaron en el 2007, 2012, 2014, que tuvo una media sanción, 2016, 2019, y llegamos al 2022, que pudimos presentar en conjunto con el diputado Grosso, con usted, señora Presidenta, que en ese momento era diputada y también es confirmante, como así también diputados de 8 bloques distintos, 8 bloques que van desde derecha a izquierda del recinto, y no hablo de política, sino de que todos los bloques están atravesados por el proyecto que presentamos con el diputado Grosso. Y también el mismo proyecto fue presentado por la senadora Gabriela Valenzuela en el Senado y también tuvo despacho allá, por lo que tenemos un hermoso antecedente de que hoy vamos a tener una media sanción acá y que pronto podamos tener en el Senado la ley. Según el Censo Nacional del año 2010, que es el último del cual tenemos información, existen 965.000 hogares con al menos una persona con discapacidad auditiva, de las cuales no se sabe de manera oficial cuántas de ellas son usuarias de la lengua de señas. Sin embargo, según los mismos datos del Censo, el 86% de las personas sordas asisten o asistieron a escuelas donde no pueden o pudieron comunicarse con sus docentes. Esto termina hablando del nivel máximo al que pueden acceder las personas sordas en la educación, que es un 76% de las personas sordas pueden tener el nivel primario. Este proyecto que estamos tratando hoy me enseñó mucho a mí en particular, a mi equipo, que le agradezco toda la ayuda que hicieron junto con los otros asesores. Nos enseñó muchísimo, les enseñó a las organizaciones también a que el proyecto es de ellos y tenían que ponerse de acuerdo entre ellos para que podamos estar hoy debatiéndolo acá al texto. Y para terminar, creo que primero tenemos que reconocer la lengua de señas para poder legislar en esta materia y para seguir trabajando sobre las deudas que tenemos con la comunidad sorda. Solamente para cerrar pido permiso para leer los principios basados en los lineamientos de la Federación Mundial de Sordos, que nos insta a promover el reconocimiento de la lengua de señas argentina, que es lo que estamos haciendo hoy, pero también a promover el derecho de los niños sordos a tener acceso completo y a una edad temprana a la lengua de señas y de esta manera contribuir a una mejor educación, a promover una mejor calidad de la enseñanza de la lengua de señas argentinas, a promover una mejor calidad de la interpretación de lengua de señas, así también como el desarrollo de programas educativos y de calificaciones apropiadas para los intérpretes de lengua de señas y a promover el acceso a la información y comunicación en todas sus formas posibles. Como verán, nos queda mucho todavía por seguir legislando, por eso le pido a todos que así como hoy pudimos ponernos de acuerdo para tener un proyecto en conjunto, podamos seguir haciéndolo. Y para terminar, como comencé, decir ley federal de lengua de señas, que sea ley. Gracias diputada.